Loki, vamos a comer comida típica de Londres, porque es que yo ya me estoy muriendo de hambre. ¿Cuándo era paisa londreña? No, 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 no. Empanadas londreñas. Bangers and mash. Fish and chips. ¡Qué por dicho! Y vamos para un restaurante que se llama Danse Lenoir. Danse Lenoir. Sí. Y vamos a vivir una experiencia maravillosa, porque vamos a comer a oscuras, a ciegas. Por Dios. Redescubrir todos los aromas, sabores. Todo lo que me he comido yo a lo oscuro, por Dios. Tengo experiencia, vamos. Vamos, pues. Básicamente, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a un lugar muy oscuro, Lina. Sí. Fabio tiene un impedimento visual, pero es experto en lo que va a hacer y va a ser... Sí, 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 sí. No te preocupes, me confiaré. Pon tus manos en mi espalda. Pon la mano en el hombro. En el hombro. Y yo en el as. Te voy a llevar a tu mesa, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! No te preocupes. Solo un par de minutos, y después de ahí estarás bien, ¿ok? Ok. Lina, si no hay nada, aquí tengo bastones. Ok. 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 Lina. ¿Qué? ¿Qué? I know. I'm sorry, I'm sorry, I'm speaking English. Fabio, ¿estás ahí? Sí, a mí, a mí, a mí. Voy a traer tu vino. ¿Todo? ¿Ahora qué es? ¿Estás bien, Fabio? Te necesito. ¿Quieres que te ganar? ¿Quieres que te ganar? Voy a ganar el vino. Después del vino, te vas a sentir mucho mejor. Porque él promete que no nos vas a solos. Ah, ok, ok. Acáme, acáme, acáme. Ok. Vamos a pedir comida, vamos a pedir comida de mar, porque yo acostumbro a la historia a comer menos bagres de arroz. No lo dudo. Marichi, no veo nada en serio. Tengo una solución. Ok. Ah, claro. Ay, guapucha, ¿será que la regué? ¿Me pegaste el agua? No sé. ¿Qué es esto? Ok, salud, Lina, salud. Salute, salute, guys. Salute. Salute, Lina. Apesta. ¿Se me va a los ojos, Marichi? Pero yo estoy tratando de brindar. Aquí, aquí, salud. ¡Oye, salud! ¡Ay! ¿Me lo regaste? ¿Me lo regaste encima? No, yo no fui. No. No, yo no fui. Ay, fue a propósito. Ya sé. Se vino. Ay, Marichi, la manchada de ropa, esto lo paga el caracol. Ay, si tiene todo negro, no se van a cortar. No bebo el vino. ¿Me lo llevaron? Ay, usted. Ven, eh. Vamos a hacer un huequito, Lina. A ver, a ver, pues. Yo le voy a poner algunos elementos que traje, que son típicos, mandé a conseguir de acá, de Inglaterra, postres y cosas de acá, de Inglaterra. Ajá. Y por los olores, usted me va a ir diciendo qué siente que es. ¿Listo? Voy a empezar con algo acá. A ver. ¿Eh? Bueno, a ver, no te ubico. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Qué es esto, Lina? ¿Qué es? ¿Qué es? Lina, ¿qué es esto? Pruébalo, es algo típico de acá. ¿Lo pruebo? Sí, pruébalo, sin miedo. No. Pruébalo un poquito. ¿Te incomodas y haces un poco sabaletudo? Sí. No, lo que yo se pido la pez a la espada. Eso es típico. La mina no sea montañera, eso es de aquí. No. Creo que te quedó polvito en la cara. Tengo acá, Lina. No veo la hora de comer. ¿Lina, te gusta la cuca? Eh... Sí. Mira. Esto es muy similar a la cuca colombiana, pero esto es cuca del hondo. Ole, Juan Di, yo por acá no veo publicidad ni de Messi, ni de Cristiano Ronaldo. ¿Será que no les gusta el fútbol o qué? Pues no es el deporte preferido. Acá lo que más les gusta es venir y darse en la jeta. ¿Verdad? Sí, es un deporte que se llama Muay Thai y es el deporte por excelencia en Tailandia. Para algo me va a servir esta pantaloneta. Y ya le va a mostrar para qué. ¿Taminí? Pues ojalá me lo ablanden allá porque yo no he podido. El Muay Thai es un deporte por excelencia tailandés. Consta de cinco rounds o de tres rounds, dependiendo de quién sea el empresario de la pelea. Cada round dura cinco minutos y al final el mejor es el que gana, a menos que hagan un knockout. En el knockout que ha inmediatamente eliminado al que noquearon y gana el que hizo el knockout. Es un encabezado, en el momento del calentamiento, lo que hacen es esto. Parece un calentamiento simple, pero es también una danza de alabanza aguda. le están ofreciendo la pelea con estos movimientos que están haciendo todo el tiempo antes de empezar la pelea. Uno, dos, tres, uno, ¡vámonos! ¡Ay, la topadera! ¡Ay, pero esta está muy bien! Uno, dos, tres, uno, ¡vámonos! 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 ¡Guandy! ¡Ay, mi tío Berta! Usted me está tocando mucho, ¿no? Está bueno. ¡Ay, no! Este es el 4D. Me hackearon el abdomen. Sí, sí, está bueno, ¿cierto? ¿También te gusta? ¿Sí? ¿Bien? ¡Bien! 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 Listo, ya sabes, todo lo que te he enseñado. Mira, tú eres más grande que él. Mira, pequeñito, no vas a hacer nada. ¿Listo? Bueno, listo, mira. Mira, aquí es tan lindo que te ves. ¡Ay, sanar! ¡Quieto, hombre! Bueno, listo, en el nombre del Padre, el Espíritu Santo a mí. El tiempo no me lo vaya a acabar. ¿Listo? Yo soy tu premio. Piensa siempre en eso. Piensa siempre en eso. Vamos, Juan Diego, tú puedes. Tú puedes. Eso, eso, eso. Eso. No te dejes que tú eres más grande que él. Tú lo ves. Eso, vamos, Juan Diego, tú puedes. Tú eres más grande que él. Vamos, Juan Diego, vamos. Pero, Juan Diego, lo que te enseñé, Juan Diego. Venga, venga. Venga, lo doy respiración, así sea boca a boca. Papi, pero ¿qué pasa? Estás mal. Mira, papi, estás tiernota. Papi, que ponerla a usar. Amor, mira, mira. Uy, Dios mío. Alcancé a tocar por allá abajo. Vamos con todas, Juan Diego. Tú puedes. Yo soy tu premio. Acuérdate. Ay, ay, este desgraciado me lo mató. Ay, no sabes con quién se metió cuando las lloras que se meten con su macho. Suéltame, que yo lo mato. Suéltame. Suéltame, yo lo mato. Juéltame. Suéltame. Lucy, как va a buscar. I oh. Suéltame. Suéltame. JÚN мы能 de laerin. Civumes. Mais of course. Gracias por ver el video.